¡Hola mis queridos cánceres! ¿Cómo están? Bienvenidos a Lucy de Antiguo Tarot. Yo soy Lucy y me da mucho gusto que estén aquí para escuchar su lectura para el mes de junio de 2016. Es una linda lectura, muy interesante. Ojalá que les guste, ojalá que les ayude. Entonces, miremos su lectura, pues. Ok, mis queridos cánceres, aquí tienen ustedes su lectura para el mes de junio de 2016. 2016 es una tirada de nueve cartas y, como siempre, en el centro tenemos la energía que es usted. Y ustedes ahora, para el mes de junio, tienen la reina de copas. Vamos a ver si la pueden ver ahí. Ustedes tienen la reina de copas en su centro. Entrando a su lectura, tienen la luna, que es una arcana mayor. Es la única arcana mayor que tienen. Luego tienen el cuatro de bastos. Linda carta. Y esta carta significa celebración, balance. Sí, muy linda. Ok. Luego tienen... Esta es cinco de copas. Completamente opuesta a la que tienen antes. Vamos a estar viendo esto. Luego tienen el caballero de espadas. Aquí está su reina de copas. Y luego aquí tienen el seis de copas. Ahí está. El seis de copas. Ok. Para que la miren bien. Luego, en la última columna o fila, tienen ocho de copas. Otra carta de copas. Ok. Ocho de copas. Y luego tienen el as de espadas. Y luego tienen el as de espadas. El sota de espadas, perdón. El sota de espadas. Y pues es el sota. Y finalmente tienen dos de espadas. Ahí está. Dos de espadas. Ok. Ok. Entonces, ustedes tienen... Vamos a ver. Una, dos, tres cartas que son copas. Una de ellas es una carta de la corte, la reina. Y luego, o sea, tres copas y tres espadas. Una de las cuales es de la corte, el caballero. Entonces, ustedes tienen dos cartas de corte, de la corte. Ah, perdón. Aquí hay otras copas. Ustedes tienen cuatro cartas de copas. Uno, dos, tres y cuatro. Y luego, tres cartas de espadas. Una de bastos y una arcana mayor. Ok. Entonces, en el centro tenemos su reina de copas. Y esto lo que está diciendo es que tú eres una persona muy bondadosa. O puede ser que alguien en tu vida va a entrar que es así. Puede ser que tú estás buscando ayudar a alguien. O que alguien como ella te va a buscar a ti y te va a ayudar. También esta carta está diciendo que es hora de escuchar a la gente mayor. O puede ser que la gente joven te está escuchando a ti y tus consejos. Es una energía intuitiva. Ella ve lo lindo en todo, lo bueno en todo. En todas las personas, en todas las situaciones. Ella mira lo positivo. Muy positiva. Muy emotiva. Generosa. Puede ser que te esté diciendo que tú necesitas ver las cosas lindas en todo. Ver lo lindo que hay en la vida. Y tiene sentido porque ustedes, yo creo que de eso estamos hablando aquí. Que ustedes necesitan ver las cosas lindas que hay en la vida. Porque hay muchas cartas que están diciendo que no. Que no ven ustedes ahorita las cosas lindas que tienen y no están apreciando. No se están apreciando a ustedes mismos en la forma que deberían de estarlo haciendo. Y también apreciar esos consejos que la gente mayor o esos buenos consejos que personas te pueden dar. Apreciar eso también. Y también te está diciendo que si alguien es fino, amable contigo, que devuelvas esa fineza. Y creo que eso está pasando con ustedes, mis queridos cánceres, en mi opinión, por las cartas que veo aquí. Aquí tienen uno, dos, tres cartas conflictivas. Cinco de copas. Solo viendo la imagen, te dice que hay conflicto. Esta persona vestida en negro. Tres copas están derramadas. O sea, tal vez, tres situaciones. Tres algo. Algo que no funcionó y está deprimido. Pero no se está fijando que aquí atrás todavía tiene buenas cosas. Entonces, no está viendo todo el panorama de su vida. Solo está viendo lo negativo. Esa es la primera carta que tú tienes y está coronando tu lectura. Debajo de esa carta tienes el seis de copas. Y esta carta está diciendo que estás recordando tus experiencias de cuando eras niño, cuando eras pequeño o pequeña. Y que tan lindo que era todo y como que seguís siendo referencia al pasado. Como decir, si las cosas fueran como antes, que era tan lindo, que aquello y que aquello y que esta persona. Y, o sea, vivir en el pasado y no vivir en el presente. Y enfrentar las cosas del presente. ¿Verdad? Es como un escape. Luego, tienen el seis de copas. Está aquí de este lado. Y eso también está indicando querer irse. O sea, están estas bendiciones, pero como que tal vez no es suficiente. Que se sienten como tal vez inquietos o inquietas. Y que van a buscar algo mejor. Y esta carta es muy positiva. A pesar, mis queridos cánceres, de lo que esta carta les está diciendo. Que es el centro, ¿verdad? La reina de copas. ¿Verdad? Estar uno agradecido de las cosas que uno tiene en la vida. A pesar de que sí, tal vez sí existe eso un poco con estas cartas. ¿Verdad? Y con esta que está aquí, que es un poco diferente, pero es interesante. Esta carta te está diciendo que si tú puedes buscar, vas a, quieres buscar algo mejor. Que te dé más, que te llene más espiritual y emocional, emocional. Que te llene más espiritualmente y emocionalmente. Eso es lo que esta carta significa. Y esa la tienen ustedes también. Y luego al final tienen esta carta, dos espadas. Y esta carta significa de, o sea, es balance porque son dos espadas. ¿Ok? Y también puede significar mantenerse uno en su centro y no escoger ni un extremo ni el otro. Esa es una lectura positiva de esta carta. Y puede ser que eso es lo que ustedes al final estén aprendiendo y saliendo. Pero esta carta también puede significar no querer ver las opciones, la verdad. Y como estar como, como está coronando aquí, esta. No querer ver el presente, sino querer quedarse en el pasado. Entonces uno se queda, es como estancado. Sin poder seguir adelante porque uno está atrapado con estas emociones del pasado. Las copas son emociones. Entonces por eso digo yo que por esas cartas que están ahí, que tal vez ustedes en relación a su centro, ¿verdad? Que necesitan ver las cosas más positivamente. O sea, las cosas que tienen ahorita en el presente, ¿verdad? Y claro, el pasado fue lindo, pero no es todo lo que hay, ¿verdad? Es solo parte de quienes somos. Porque el presente es el que nos, con el presente nosotros seguimos formándonos como seres humanos, ¿verdad? Esa es la idea. Y es interesante porque al principio ustedes están entrando con la luna. Y eso específicamente es lo que la luna significa. La luna es una arcana mayor y es una carta muy linda. Y la luna es transformación y búsqueda. Y ustedes, mis queridos cánceres, tal vez necesitan entrar en una búsqueda muy profunda de su sentido de ser. O sea, de lo que, qué es lo que necesito hacer, qué es lo que necesito buscar o encontrar para sentirme otra vez como antes, ¿verdad? En el pasado, y puede ser que esta también esté significando algo del pasado, donde todo era lindo, todo estaba balanceado, tal vez había amor, ¿verdad? Y ahora ya no lo hay. Y así era antes, era muy lindo, todo balanceado, había amor, había alegría. ¿Qué es lo que les está coronando aquí a ustedes? Pero puede ser que eso es lo que esté significando porque tienen la luna y está entrando en la lectura. Y básicamente, aquí, esos son ustedes. O sea, eso es su ser animalístico que está saliendo del mundo de las emociones, de profundas emociones, y va a buscar el camino hacia donde tiene que ir, ¿verdad? Pero es un camino difícil de ver porque está alumbrado por la luz de la luna, supuestamente. Entonces, uno no puede ver bien. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir por los instintos. Y aquí tenés a la reina que es la reina de la intuición, de los instintos. Entonces, tú tienes que, tal vez, coger, este no es el camino de la lógica, los caminos de la lógica en el tarot son rectos. Los caminos que van en curva en el tarot son caminos del instinto. Y la luna es muy instintiva, ¿verdad? De ciclos. Entonces, tú, tal vez, ahorita estás pasando por un ciclo de búsqueda. Eso creo que es lo que está pasando aquí. Y están saliendo con las dos de espadas, como les digo, que es, o están encontrando el balance y no van a tomar ningún lado de ningún, o sea, apoyar este lado o aquel, sino que van a quedarse en medio. O simplemente, pues, está difícil mover adelante y les está costando. Puede ser que eso es lo que esto esté diciendo, ¿verdad? Ahora, con estas energías de las espadas. Ok, esto, el caballero de espadas, puede ser alguien que ustedes conocen, que tiene esa energía. El caballero de espadas, las espadas son comunicación. Y este caballero tiene una comunicación muy directa, muy concreta, muy dirigida, ¿verdad? Sabe lo que quiere y sabe lo que está haciendo y sabe hasta dónde quiere ir. Entonces, o es el caballero o tal vez es donde ustedes quieren estar o conocen a alguien así. Ustedes lo están viendo en esta dirección y este caballero está viendo en la dirección para allá, ¿verdad? Puede ser que este caballero se fue, puede ser que esto sea un amor que se ha ido y la decepción, porque era muy lindo. Y luego, el sota de vaso es lo opuesto. Este caballero es más maduro, más inteligente, con más experiencia, ya tiene la habilidad de una buena comunicación y está bien dirigido y sabe lo que quiere. Y este sota apenas está empezando y todavía está aprendiendo, entonces tiene la tendencia a ser un poco impulsivo, tiene la tendencia, esta energía a pensar que lo sabe todo cuando en realidad no lo sabe. Esta energía dice que tiene que aprender a ser más humilde, ¿verdad? Porque se cree que lo sabe todo y dice lo que se le da la gana y está aprendiendo, es un joven, es una energía joven, ¿verdad? Y el viento se lo, le puede cambiar su sentido de opinión, a veces hasta las colitas le están moviendo con el viento ahí, ¿verdad? Y él está listo ahí para probarlo, para probarlo todo, es una energía que lo quiere probar, pero todavía no sabe muchas cosas, entonces tiene que aprender. Y puede ser que esto sean ustedes, está debajo de su reina, ¿verdad? De la reina. La reina que les está pidiendo que por favor aprecien lo que tienen, hay que apreciar lo que uno tiene. Y aquí, tal vez esta persona, tal vez ustedes no pueden apreciar lo que tienen y están todavía pensando en ese tiempo feliz que tenían, donde todo era lindo. Pero las cosas cambian, y hay veces que los cambios vienen rápido, vienen y se van, rápido, inesperadamente. Y tal vez ustedes no están preparados para esos cambios rápidos. ¿Verdad? Queridos cánceres. Sí, porque digamos, aunque esta carta de aquí está diciendo, ah, buenos tiempos, felicidad, alegría. Pero las otras cartas no están indicando nada de eso. Si esta carta estuviera con otra carta que apoyara ese feeling, vale, pero no hay nada que esté apoyando ese feeling. En fin, todo, todo esto es, ¿verdad? Tristeza, un poco de depresión, ganas de escapar, de escaparse, de estar viviendo en el pasado. Especialmente estas dos cartas, porque aquí podría también indicar inocencia, y todo va lindo, pero como tienen esta carta y esta de aquí, y esta, y la luna. Entonces, eso es lo que me está indicando a mí, mis queridos cánceres. Incluso, este ocho de copas, también nos está diciendo que la situación actual, la situación actual ya no es apropiada para ustedes. Que es tiempo de seguir adelante y seguir tus instintos. ¿Verdad? Que sigas tus instintos. Y que es hora de seguir adelante, pero tal vez, sí, pero no con esta energía. ¿Verdad? Que cree que lo sabe todo. Y dice lo que, sino que ser un poco más humilde. Pero tal vez ustedes aquí, como que todavía no están listos para seguir adelante. ¿Verdad? Puede ser. Todavía no. Y este caballero de espadas. ¿Verdad? También puede ser que ustedes quieren arreglar la situación rápida, rápida. ¿Verdad? Ya ahorita. Pero ya quieren irse, pero la reina les está tal vez recordando. No, 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 no. Apriesen lo que tienen. Pero sí que tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios. Porque la luna indica transformación. Justamente la lectura. Y aquí es tener miedo a transformar, a la transformación. Y también puede significar no estarse comunicando con nadie. Lidiando con esto solos o solas. Y entonces la reina puede ser alguien que ustedes conocen con experiencia que tal vez les puede dar consejos. Esa es otra forma de verlo. ¿Ok? Aquí está la cosa. ¿Verdad? Ok, mis queridos cánceres. Entonces ahí tenemos su lectura para el mes de junio de 2016. Ojalá que ustedes no estén pasando por esto. Pero eso es lo que las cartas salieron. Y la verdad que espero que logren resolver sus vidas en una forma linda. Les deseo mucha felicidad, mucho amor y mucha paz para el mes de junio. Espero que todo les esté yendo bien. Y que estén todos pasando sus días lindos con las personas que quieren. ¿Verdad? Y gozando del clima y la naturaleza. Saliendo al parque. Y yendo a pasear en el campo. Descansando debajo de lindos árboles. Que eso es siempre muy calmante, esta energía. Para mí. Y nos vemos para junio, para julio. ¿Verdad? Ok, pues chaucito. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!